Nació en el seno de una familia relacionada con la música. Su padre, José Caballé Marco, nacido en Godella, Valencia, fue compositor, y su tía, Concha Gil, triple de zarzuela y opereta, perfeccionó su voz desde la adolescencia con el maestro de canto valenciano Enrique Marí, y estudió música en el Conservatorio Principal de Valencia. Debutó siendo muy joven en la radio, y posteriormente fue contratada por la compañía de Leopoldo Magenti para realizar giras por la provincia. Estrenó muchas obras líricas de gran popularidad, como es el caso de las de Caín de Pablo Sorozabal en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en 1958 y Vientos Sur de Jesús Arambarri en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao en 1952. Grabó para el sello Montilla en 1954 la ópera española Marina, del compositor Emilio Arrieta. Participó en la grabación de la opereta La viuda alegre de Franz Lejar y la zarzuela Agua, Azucarillos y Aguardiente. Posteriormente fue publicado un disco con grabaciones históricas en directo titulado María Francisca Caballerín Memoriam, editado por el Consejo Nacional de la Cultura de Venezuela, en el cual se rinde homenaje a su figura y a su esposo. El editor y productor artístico Agustín Lisbona Candial, nacido en Oliete, provincia de Teruel, tuvo dos hijos, María Gloria Lisbona Caballer, pianista y musicóloga, y Agustín Lisbona Caballer, bajo barítono y director artístico. Pasó muchos años de su vida en Caracas, donde presentó con su propia compañía cientos de funciones en los teatros municipal y nacional de la ciudad, o en otros auditorios de Venezuela como la Ópera de Maracay, el Centro de Bellas Artes de Maracaibo, Juárez de Barquisimeto y Municipal de Valencia. Durante su carrera profesional María Francisca Caballer trabajó con intérpretes como Plácido, Domingo Ferrer, Pepita Envil, Antonio Martelo, Alfredo Sadel, Sergio Daniele, Alberto Aguilar, Lucy Ferrero, Miguel de Grandi, Mari Carmen Ramírez, Pablo Zorozabal, Pilar Abarca, Rubén Domínguez, Enrique Fuentes, Evelio Esteve, Luis Quirós, Juan Antonio Don Pablo, Tomás Álvarez, Francisco Kraus, María Dolores Marco, Rafael Carretero, Paloma Maydant, Graciela Saavedra, Luis Bellido, Cayito Aponte, Ramón Iriarte, Madalit Lamazares, Juan Tomás Martínez, Fina Yesa y Rosalinda García.